¿Qué es el panorama de la ciudad de Tandil? Ha habido personas enfermas de dengue, pero es un dengue importado que se denomina, es decir, que fue gente que ha ido a otros países o a la zona norte del país y adquirió la enfermedad. Fue lo único que hemos tenido como novedad referente a esta enfermedad. ¿Por qué afirma que en Tandil no está el mosquito? ¿Cómo están trabajando? Bueno, sí, no está el mosquito. Nosotros tenemos, digamos, un monitoreo, que es el monitoreo del mosquito o de las larvas del mosquito principalmente, que es lo que se denomina larvitrampas, que se colocan en distintos lugares de la ciudad. Tenemos alrededor de 30 larvitrampas colocadas y que las vamos monitoreando, es decir, que esto es un lugar donde se deposita agua y lo que hacemos periódicamente es revisarlas para ver si hay larvas de mosquitos. Entonces, una vez que encontramos larvas, las tratamos de identificar si son del mosquito común o ese mosquito... Hasta ahora nos ha dado negativo y venimos haciendo esto desde ya hace como un mes. A partir de fines de noviembre arrancamos siempre con este tipo de trabajo. Hasta ahora nada. Como propuesta, ya que estamos en tema al vecino, lo que vamos a empezar a hacer la semana próxima, desde, no del área de bromatología, sino desde el sistema integrado de salud pública, es decir, trabajando con la gente de atención primaria de la salud, trabajando con gente de desarrollo social, trabajando con gente de servicio y muy posiblemente se incorpore también el ejército y la fuerza aérea. Lo que vamos a hacer, va a ser visitas barriales, ¿no es cierto?, es decir, vamos a visitar al vecino, le vamos a entregar un folleto de qué es los elementos que debe, digamos, erradicar de su fondo, de su casa y cuáles son aquellos elementos como, ¿no es cierto?, todos los depósitos de agua, cómo se deben cuidar y lo que no les sirva, bueno, sacarlo a la calle que van a pasar los camiones del ejército y del servicio para retirarlos y llevarlos al relleno sanitario. O sea, son todas medidas preventivas, esto no quiere decir que no pueda aparecer el mosco, ¿no es cierto?, pero si nosotros le damos hábitat es más fácil, ¿no es cierto?, que por ahí aparezca y más rápido se va a reproducir. Las condiciones básicas para que desarrollen la larga, bueno, ¿es solo un recipiente con agua cualquiera fuera? No cualquiera, generalmente se dice que este mosquito trata de depositar sus huevitos en recipientes no muy profundos, aunque él siempre deposita los huevos en el borde, digamos, húmedo, vieron que cualquier elemento que tenga agua tiene un bordecito húmedo, siempre los deposita ahí en el borde húmedo, ¿no es cierto?, ¿para qué?, para cuando oclusiona ese huevito con la temperatura necesaria, la humedad necesaria, la larva se hace acuática, ¿no es cierto?, por eso se habla de que la reproducción de este mosquito tiene una parte aérea y una parte acuática. Aérea sería el huevito que está en la parte húmeda, después la larva y la pupa es acuática, y después ya viene el mosquito adulto, después de la pupa ya sale el mosquito adulto que se hace aéreo, y después, bueno, viene la reproducción, y se vuelve el ciclo. Ahora, por eso decimos que lo que no hay que darle es hábitat al mosquito para que se pueda reproducir, y lógicamente también combatirlo si está la presencia. Correcto. La reproducción, el hábitat influye, influye obviamente algo que no podemos manejar que es el clima, ¿este año, por ejemplo, ni siquiera de los mosquitos comunes en Tandil, no? Ustedes saben que venimos viendo que en las larvitrampas que decíamos que tenemos, encontramos muy pocas larvas de mosquitos. Por ejemplo, ayer encontramos, porque bueno, hemos tomado otra medida, que es a los cementerios que eliminen el agua y coloquen arena húmeda. Sí, correcto. Hay mucha gente que reniega, que no, que las flores no, pero piensen que puede ser un foco muy importante la cantidad de agua que hay en los cementerios y en los floreros para la reproducción de mosquitos si llegasen a ellos. Entonces, bueno, se les ha avisado a todos los cementerios que tienen que colocar arena húmeda. Entonces, el tema es, como les decía hoy, no darle hábitat a este mosquito, ¿no es cierto? Y se realizan aquí, porque hemos visto, ¿no?, que a raíz, bueno, de estas noticias y de los casos que se conocen, en distintos lugares se han realizado fumigaciones. ¿A qué se realizan en la ciudad? No, no, por lo que acabo de decir acá. Por eso mismo, porque no es necesario. Sí, yo siempre hago este comentario. A ver. La fumigación es ni más ni menos que usted colocar un insecticida en el medio ambiente. Entonces, no tiene razón de ser que usted fumigue, es decir, largar un insecticida es poner un veneno, sabemos que eso es venenoso, porque por algo le dicen, no lo aspire, que si hay animales, saque los animales, si hay plantas, no fumigue sobre las plantas. Entonces, ¿para qué vamos a fumigar si no tenemos el elemento que tenemos que matar? Distinto sería que en este recinto encontráramos un aire, bueno, yo tengo la obligación de venir, fumigar este recinto y hacer un cordón sanitario. ¿Y se tienen todas las herramientas y los equipos necesarios para, en este caso, para hacer un cordón? Tenemos dos fumigadoras de arrastre, una que tiene dos años, o sea, ultramoderna, porque para este tipo de mosquitos no se puede fumigar con una gota gruesa, sino que tiene que ser una niebla muy fina, porque él nunca está en el piso como el mosquito común, pero que el otro mosquito común se levanta del pasto. Este generalmente se mantiene en altura entre 80 y un metro, 80 centímetros y un metro, pero por lo tanto hay que hacer una niebla para combatirlo. Y también puede ser el humo, ¿vieron que andan con las máquinas con humo? Sí. Que se usan, por ejemplo, nosotros usamos con una máquina que tenemos el anasta de avión, que es como un tipo que no sea en blanco, con el insecticida adentro. Como eso se calienta, no es un cañón que se calienta, digamos así, y evapora el anasta eta con el insecticida. Pero, como les decía, no es necesario fumigar. Muchas veces la gente dice, ¡ay, no fumigan, no fumigan! No, no es necesario. Tome las medidas preventivas, ¿no es cierto? Y estemos alerta que si aparece el mosquito, entonces ahí es cuando hay que fumigar. Y también tenemos otro tipo de trabajo que son en lugares donde hay agua estancada y podemos encontrar larva, aunque sea el mosquito común, vienen larvicidas, es decir, que actúan sobre la larva. Pueden ser químicos, ¿no es cierto?, que son, digamos, como insecticidas que actúan sobre la larva, y hay otros que son biológicos, que es una bacteria que se instala dentro del aparato digestivo de la larva y hace como unos cristales y le destruye el aparato digestivo. Cualquiera de esos dos elementos también los usamos cuando encontramos, casualmente hoy teníamos que ir a ver un tanque australiano que hay en una empresa, bueno, que los vecinos nos avisaron que había un tanque australiano que estaba lleno de agua, y decían, bueno, eso puede ser también un tema, por más que tenga profundidad, un tema que puede ser relativamente peligroso. Y si no combatimos el mosquito domiciliario que ocasiona molestias. Bien, teníamos un vecino aquí que días atrás nos decía, bueno, hay mucha campaña del dengue de reparto del municipio, pero sin embargo la fuente de la plaza principal estaba, bueno, con agua podrida, ¿no? ¿Este ambiente favorece también al desarrollo del mosquito? Yo no, no, no he mirado la fuente, digo la verdad, pero si la... Bueno, la estaban limpiando ayer, pero el reclamo lo hizo... Sí, pero estaba funcionando la verdad. Funcionando, sí. Bueno, si una fuente funciona con agua en movimiento, el mosquito no va a ir ahí, principalmente el mosquito ahí, casi ni siquiera va el mosquito común, porque es muy receloso el agua en movimiento. Por eso nosotros aconsejamos, miren ustedes, que el tema de las piletas... Correcto, justamente podría preguntar yo, a ver... Mucha gente en el invierno deja las piletas con agua, y ocurre que a veces... Para que no se partan. Sí, eso mismo. Sí, sabemos que hay una amplitud térmica en Tandil Terreiro, pasamos de los menos 10 a los más 40, o sea que hay 50 grados de amplitud térmica, y eso a veces en las losas ocurre, dice que en las piletas ocurre más o menos parecido. Bueno, nosotros lo que le aconsejamos a la gente, miren que a veces en marzo, en abril, vienen días de mucho calor y mucha humedad, y es cuando más mosquitos tenemos, generalmente. Claro. Bueno, y la gente ya por ahí abandonó la pileta. Lo que le pedimos es que prenda el equipo, ¿no es cierto?, que hace el movimiento del agua, es decir, equipos de filtración. Eso hace que el mosquito desaparezca y que por ahí las larvas que hay al pasar por el filtro mueren. Sí, pero el que tiene una pileta de lona... Vacíela. Bien, vaciela. El que tiene una pileta de lona hay que vaciarla. No llegamos todavía a las medidas, si quiere entramos en la parte de las medidas. Una son las piletas de lona. La pileta de lona no la abandone con agua, ¿no es cierto? Está bien, como se usan todos los días, generalmente mucha gente le coloca cloro. Sí. Bueno, el cloro no es que mate a la larva. ¿A la larva? No, no la mata. Esa es una creencia que no es cierta. En los niveles normales que se usan, que son de 0,25 partes por millón a una parte por millón, que hay que poner en las piletas de cloro libre, no mata la larva. Pero sí la mata el movimiento, porque si en una pileta entran tres o cuatro chicos, la mueven mucho más que... Hasta la pileta mueven. Entonces eso ya hace que es ahuyente al mosquito. Pero aquí es que la deja... Hemos encontrado piletas por ahí con el agua verde y vienen de meses, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, cuando llega la época de calor, trate de... Y de pasada le va a durar más a la pileta. Volcar el agua, ¿no es cierto? Secarla. Si es posible colocar almidón o maicena, la dobla bien, la guarda. Tanco también. Es una... Sí, el tanco, pero es mejor la maicena. Le digo porque no hace grumo. El tanco por ahí puede hacer algún tipo de grumo con agua y humedad. Claro, no. Este... Pero, bueno, esa es la gran medida. Y la otra gran medida que muchas veces la gente no toma, los floreos en la casa son muy lindos. Y hay que decir una cosa, este mosquito no está en el medio de la plaza, ¿eh? Ni está en el medio del campo. Lo tenemos ahí atrás, en un horario. Es intradomiciliario y peridomiciliario. Entonces, la mayoría de las veces que se ha encontrado este mosquito, lo han encontrado dentro de la casa. Y usted no se da cuenta y por ahí está dentro de un placar. Por ahí está en un florero. El muy común, el florero es uno de los lugares predilectos de este mosquito cuando está dentro de la casa. Por eso se dice, señora, el florero es muy lindo. Pero, como mínimo, cada dos o tres días, vuelque el agua, limpia el florero, póngale agua nueva y vuelva a poner las flores. ¿No es cierto? Entonces, no descuidar ese tipo de cosas. Lo mismo ocurre con el agua de los animales domésticos. Del perro. Hay mucha gente que le pone agua al perro, ¿no es cierto? Y le va agregando un poco y le va agregando un poco. No limpia el recipiente. Hay que voltear, hay que sacarlo, pasear el agua cada dos o tres días y limpiar el recipiente. Porque, como les decía, los huevitos se ponen, los pega alrededor en la parte húmeda. Entonces, limpiarlo también con un trapo, con una esponjita. Se limpia de pasada, le damos agua más fresca y más linda al perro. O a la gallina o al gato, lo que fuese. ¿Cuál es el ciclo de reproducción de este mosquito, digamos, en cuanto a tiempos? Más o menos, con buena temperatura, estamos hablando entre unos 25 o 27 grados y una buena humedad, en 10, 12 días ya está el ciclo completo del mosquito. A veces se habla hasta de 8 días. Pero normalmente entre 10 y 12 días ya está adulto. Y una vez que es adulto, ¿no es cierto?, hace la cópula, es cierto, macho y hembra, y la hembra es la que nos sale a picar. ¿La hembra es la que pica? Sí. La hembra es la que pica, en todos los mosquitos. Sí. Siempre, porque el macho se alimenta de jugo de las plantas. De las plantas. Entonces, ocurre lo siguiente, y tenemos que dejar bien claro, este tipo de enfermedad nunca es de persona a persona. Yo puedo tener dengue, puedo estar con ustedes, este puedo tener zika, puedo estar con ustedes, no les va a pasar absolutamente nada. Puedo tomar de la misma taza de café de ustedes, tomar macre, no pasa nada. Siempre hay, tiene que haber un vector, y este vector es el Aedes aegypti, o sea, este mosquito que nos tiene tan en danza hoy, que va a picar a una persona enferma dentro de su organismo, ¿no es cierto?, y estamos hablando de la hembra, que es la en la que picó, va a hacer una transformación de este virus que adquirió de la persona enferma, y cuando pique a otra persona, le transmite. Ese es el ciclo, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Bien, pero se habla igual de que, bueno, los casos que hay acá en el país, se habla del dengue 1, ¿no?, el que no es mortal. Claro, digamos, hay cuatro variedades o serotipos de virus. DEN, se denominan DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Normalmente, sí, es el DEN 1 y a veces el DEN 2, pero ¿qué ocurre? Si una persona obtuvo la enfermedad, ¿no es cierto?, porque después se pasa esa enfermedad, lo vuelve a picar un mosquito y le vuelve a transmitir dengue, ahí es cuando es más riesgoso que se hace mortal. Se hace mortal cuando es el dengue hemorrágico, porque el otro es una enfermedad que, no me voy a meter mucho en la parte médica, pero por obligación tengo que decirlo, parece un estado gripado. Es más, ¿alguien pudo tener y el mismo organismo lo hace? Sí, sí, pero generalmente se va a sentir decaído, aunque los venezolanos, bueno, que tienen sus características idiomáticas, dicen, la llaman la fiebre quebranta huesos, por el gran dolor que ocasiona en las articulaciones, ¿no es cierto?, y en la parte muscular. Y al mosquito le dicen zancudo, ¿no es cierto?, entonces si ustedes a veces leen algún trabajo por ahí, hablan del zancudo, bueno, se están refiriendo a la EDES, a la EGITIS. Y una situación, en este momento hay gente que haya estado en lugares que, por ejemplo, como el norte de Argentina, o Paraguay, o Brasil, o más al norte, Colombia, Venezuela, y tenga estas características, lo que aconsejan los médicos es no automedicarse. De que nosotros seguimos. No tapamos síntomas. Claro, lo primero que hacemos, hoy andamos medio, y vamos a tomarnos uno de estos. Y nos tomamos uno de los otros. No, vaya al médico. Vaya al médico, que el médico le recente. No cuesta nada hacerse una desparadita al médico. Cuando hay, si yo estuve acá, o estuve de veraneo acá en la costa atlántica, y me dicen que no hay, bueno, no hay tanto problema, pero si uno viene a una zona endémica de dengue, bueno, hay que tomar los recaudos necesarios. Zancudo le dicen... En Venezuela, en Venezuela es brome. Y el famoso borrachudo de Brasil, en algunas islas le llaman así, a alguna especie de mosquito. No, no, no. Borrachudo. No, no, no lo conozco. ¿Será el mismo? No, yo sé que en esa zona le dicen el zancudo, va, porque hemos visto videos de esa zona, y lo llaman así, ¿no es cierto? Correcto. Pero el tema del mosquito y que la gente no del dengue y no se alarme, es tomar medidas preventivas, y no alarmarse. Nosotros estamos permanentemente monitoreando todo, como digo, la semana que viene tratamos, vamos a hacer un trabajo de concientización por los barrios, vamos a ir casa por casa, vamos a entregar un folleto, le vamos a decir, señora, señor, saquelo todo lo que no le sirve, que nosotros pasamos en el camión, lo cargamos y nos llevamos, y ahí aprovechen a sacar todo tipo de recipiente que puede juntar agua, hasta, miren lo que decía, hasta la tapita de una gaseosa. Bueno, muchas veces pasa, y aquí alguien nos envía a través del 555H un mensaje, dice, yo tengo mi casa impecable, pero al lado tengo un terreno vacío, deshabitado, lleno de mugre, y que también, bueno, probablemente tenga algún tipo de elemento que sea un receptivo. Las bolsas de nylon también, ¿vieron que las bolsas de nylon juntan agua? Sí, también. ¿Cómo juntan agua? Estamos teniendo una época bastante favorable, en el sentido de que no llueve tanto, ¿no es cierto? Pero si lloviese mucho, una bolsa de residuos también juntan agua. ¿Y los charcos, las zanjas, en los costados de las casas? Sí. ¿Cuándo se acumula agua de lluvia? Si se acumula agua de lluvia, puede ser un riesgo. Por ejemplo, en las flores, hace unos años, encontraron el mosquito en una zanja, aunque se dice que busque el agua limpia, y esta no era tan limpia, y encontraron, pegado a un recipiente de plástico que había adentro de una zanja, encontraron los huevitos del Aedes aegypti, ¿no? Pero, o sea, hay que tratar siempre de prevenir, siempre de prevenir. Eso es lo que nosotros pregonamos, y es lo que tratamos de hacer. Prevenir para los fines de no darle hábitat al mosquito. Lo consultaba antes de ir a la pausa, bueno, ¿cuál es el punto más al sur, de alguna manera, que se ha encontrado este mosquito, por lo menos que tengan algún tipo de, bueno, registro o de alerta? Sí, lo que conocemos, lo que yo conozco, la zona más al sur, que hemos, se ha encontrado, fue en la zona de Olavarría, hace unos años, en Loma Negra, en Nagomería, aparentemente, fue algún camión que vino del norte, con una goma, no armada, un lugar predilecto del mosquito, de todos los mosquitos, para meterse en ese agua que queda, por eso, una de las cosas, eliminar inmediatamente de las casas, son esas gomas viejas, o cubiertas viejas, que tenemos, porque es el lugar ideal, para la reproducción del mosquito. También en Las Flores, se encontró, hace como tres o cuatro años, pero en este último año, ayer casualmente, estuvimos reunidos con el nuevo director, de zona sanitaria octava, y estuvimos charlando del tema, bueno, viendo lo que estábamos haciendo nosotros, si estaba más o menos de acuerdo, con la temática provincial, del manejo del dengue, y bueno, nos comentó, que en zona sanitaria octava, no ha habido presencia, ni en novena, que es Azubulo, Lavarría, Bolívar, tampoco, se ha detectado la presencia, de la Ede, por suerte. Donde han detectado, sí, según los medios periodísticos, ha sido en el Gran Buenos Aires, y en Capital, que han encontrado el mosquito. O sea, que tan lejos no lo tenemos, ¿no? Correcto. Por eso, insisto, y vuelvo a insistir, medidas preventivas, fundamentales para evitarlo. Muy bien. Olivera, otro de los temas que queríamos tratar, era saber, ¿cómo avanza esta posible instalación, de la playa de transbordo, de cargas, teniendo en cuenta, bueno, qué ha quedado allí, la oficina, donde se realizan los controles, en un lugar donde, los vecinos, nosotros aquí recepcionamos muchas quejas, ¿no? ¿Cómo avanza este tema? Lo que pasa es, sí, a mí también ha ido gente a comentarme, obviamente, el movimiento de vehículos es muy grande, no sé si ustedes vieron, lo que nosotros presentamos, en nuestro trabajo anual, en un año, entraron más de 7.000 vehículos, al puesto sanitario, si sacamos por día, por los días que trabajamos, es alrededor, entre 50 y 60 vehículos, de gran tamaño, o sea, de gran porte, mediano porte, y porte camioneta, ¿no es cierto? Como vehículo utilitario, eso hace que, tiene mucho movimiento, tenemos un espacio, donde, este, de estacionamiento, sobre la acera, que a veces, en horarios pico, como es a primera hora de la mañana, no da abasto, y a veces nos viene algún camión, de esos de 28 metros de largo, esos semiremolques, y no tiene lugar, y tenemos otro problema, que encima, que no tenemos mucho espacio, hay mucha gente, que parece que no sabe leer, el cartel dice, lugar, este, reservado, para la edición de dermatología, vienen con el autito, lo ponen ahí, en el medio, viene un camión de este, y no sabe dónde meterlo, también tenemos, no todos son nuestros, muchos camiones, también vienen al depósito, de un supermercado, que tenemos vecinos, correcto, este, y son camiones, muchas veces vienen, hacen el abasto, en el puesto sanitario nuestro, y esperan, para descargar, en el depósito, es decir, entre todos, ¿qué sabemos? Bueno, el doctor Lung, en su momento, dijo que, uno de sus metas, era armar, este, este predio, ¿no es cierto?, para, digamos, los vehículos de gran porte, no entran a la ciudad, por distintas causas, entorpecen el tránsito, rompen, la cantidad de kilos que traen, el pedazo, todo el pavimento, y bueno, y a nosotros, nos favorecería mucho, un lugar donde van, todos los camiones, nos obstálen la oficina, y actuar. esa iba a ser una consulta, que iba a ser, sacar la oficina del centro, por lo menos el control, qué sé yo, por decir algo, compartir en la planta de Boston, un poco en Bromón, no, por decir algún, ese punto, o parque industrial, o donde sea, pero sacarla del centro de Tandil. Bueno, esa es una idea que la estuvimos bien, en algún momento, estuvimos mirando el tema del ferrocarril, después los amigos del ferrocarril, se oponían a que fueran tantos camiones, no sé cuál es la causa, pero bueno, este, no, no, no la desestimamos la idea, tampoco, el parque industrial está muy bien, para los vehículos que vienen de afuera, pero, yo quiero aclararle que nosotros, hacemos de la mercadería que entra a Tandil, un doble y hasta un triple control, ¿por qué quiero decir esto? porque todo camión que viene de afuera, con mercadería, perecedera o no, tiene que pasar por el puesto sanitario, pero los distribuidores, cada mañana que salen, ¿no es cierto?, tienen que volver a, mañana o tarde, pasar por el puesto sanitario, para controlar en qué estado va la mercadería, ¿no es cierto?, me refiero a cadena de frío, me refiero a vencimiento, me refiero a tipo de mercadería, eso hace un doble control, y el triple control, lo digo porque, cuando pasan por el puesto sanitario, se les sellan los remitos, los certificados que traigan, facturación, ¿para qué?, para cuando el inspector llega al comercio, constate que ese vehículo pasó por el puesto sanitario, o sea, si ustedes suman, es un triple control, es la idea, principalmente en estas épocas, donde la cadena de frío, es un tema que hay que cuidarlo, ¿no es cierto?, a full. Bien, bueno, hay que buscar entonces un punto estratégico, ¿no? Claro, lo ideal sería, sí, en otro lugar, cuando empezamos, empezamos con que entraban 10, 15 camiones por día, esto se fue, fue creciendo la ciudad, fuimos, digamos, incentivando, este tipo de control, y lo fuimos, digamos, digamos así, encauzándolo para que sea lo más estricto posible, porque para mí, y para cualquiera, es fundamental que sepamos qué es lo que entra a la ciudad, ¿no es cierto?, y tener un control de la mercadería esta, ustedes habrán visto que también nosotros hacemos un decomiso de varias toneladas por año de mercadería, generalmente porque no, o porque no cumplen la cadena de frío, o tienen alguna otra alteración estos productos que hacen riesgoso que lleguen a la mesa del consumidor. Bien, Olivera, lo último por lo menos de mi parte es saber, ¿dónde puede denunciar la gente?, ¿cómo puede hacer para, bueno, contar determinadas cuestiones? ¿Qué pasa que muchas veces son testigos? Mire, las denuncias de todo tipo, nosotros las recepcionamos, tanto sea personalmente, si va la persona a Colón y Las Heras donde tenemos las oficinas, nosotros estamos desde las 4 de la mañana, hasta las 20 horas, o sea, esto de lunes a viernes, hay gente permanente que le va a recepcionar la denuncia, y los sábados estamos desde las 5 de la mañana, hasta las 12 del mediodía. Bien. en el puesto sanitario, pero recepciona de cualquier área, que usted sabe que nosotros tenemos un área de zoonosis urbana, un área de control de plagas, bueno, tenemos un laboratorio, y también tenemos todo lo que es fiscalización sanitaria. Pueden hacerla, y si no, por teléfono, al 443 2079, en los salarios que le digo, le van a recepcionar cualquier tipo de denuncia, y nosotros el 100% de las denuncias las verificamos. A veces no son tan ciertas como nos dicen, pero nosotros le damos una vueltita, miramos, no cuesta nada, es decir, a veces viene una denuncia, de que tal comercio, tal, la mayoría de las veces es cierto. Y como siempre decimos, el primer bromatólogo es el consumidor. Ustedes mismos, o nosotros mismos, yo también soy consumidor, tenemos que controlar qué es lo que llevamos a nuestra casa, qué es lo que le damos a comer a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros nietos, sobrinos, lo que fuere. Entonces, el primer bromatólogo es la persona, ¿no es cierto?, que compra y consume. Y ya que aprovecho, estamos en el tema, decirle, en esta época, cuiden la cadena de frío, cuidar la cadena de frío, es decir, ni más ni menos, que los productos no pierdan la temperatura que tienen que tener. ¿No es cierto? Entonces, un consejo, cuando usted va al supermercado, hay muchas señoras que les encanta, esas señoras también, que les encanta ir al supermercado, y se encuentran con amigos, y charlan, y van primero y compran todo lo que es, generalmente, lo que es frío. Y después, precisa frío, y después compran todo lo que no precisa frío, y después van al auto, que el auto se quedó al sol, tiene 60, 70 grados dentro del auto, lo que hace que la temperatura suba en forma geométrica de los productos, y por ahí se acordaron que tenían que ir hasta la zapatería, o que tenían que ir a la... Al banco, es un ratito. Eso, cuando quieren acordar que la mercadería la pasearon dos o tres horas, llega un lácteo que no puede pasar de 12 grados de temperatura, llega con 25, usted se lo da a un bebé, puede ser un riesgo, ¿no es cierto? No siempre, pero puede ser un riesgo, para ese bebé, o una carne, o un pollo, o un pescado, bueno, todo ese tipo de cosas, tener muchísimo cuidado. O sea, entonces, lo último que hay que comprar cuando uno va al supermercado, es aquello que precisa frío. Comprar, va, lo lleva a su casa, lo coloca en la heladera, y después sale de vuelta. Y después sale. Pero no se quede charlando, ni tomando mate, y dejando todo arriba de la mesada, porque llegó a su casa. Doctor Omar Olivera, gracias por esta... No, gracias a ustedes por invitarlos, y... Bueno, esto favorece, creo, nuestra función, y favorece la calidad de vida de toda la ciudad. Muy amable, Doctor. La presencia con nosotros, señora, aquí en el desayuno, del Doctor Omar Olivera, el Director de Dramatología, y creo yo que ha sido muy didáctico, ¿no? Por supuesto. ¿Me voy, por favor, yo me despido, nos encontramos un ratito? Cómo no, señora, nosotros vamos a la pausa comercial.